Son 106.5 Son las 8.53 minutos, José La Luz Bueno, yo dudo que el PLD vuelva a ser igual después de este proceso Y no sé si le convenga al PLD una sacudida Una sacudida, ¿no? Que su problema de alguna manera toque un fondo para que vuelva el ciclo de relanzamiento Que es una expresión propia de la naturaleza El eucaliptus genera una especie de grasa en sus hojas muertas Que se convierten en combustible y cuando el sol las quema provoca un fuego natural El eucaliptus Y eso hace que la naturaleza se regenere Es normal que pase eso Y yo pienso que en el PLD ya después de este ciclo de éxito electoral Que comenzó en el 1994 En el 1994 ya el Partido de la Liberación Dominicana tiene que ir mirando las nuevas formas de hacer política Porque esta que estamos viviendo parece ser que Leónel Fernández y Danilo Medina se las van a llevar con ellos Como hizo Balaguer con su estilo de hacer política Y como pasó en el partido revolucionario dominicano después de que Peña murió y de que Hipólito salió del poder Se llevó esa forma de hacer política La política se fue con sus principales exponentes Y el Partido de la Liberación Dominicana parece ser que después de este proceso va a empezar un nuevo ciclo En el cual yo quiero estar presente y jugar un rol fundamental Tal como lo están jugando Leónel Fernández y Danilo Medina ahora ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para mí la destitución de Isidoro Santana en la forma como se produjo Es una especie de declaración de guerra La señal que faltaba Tarde se produjo La señal que faltaba Tarde se produjo Si Isidoro hizo unas declaraciones en el día Isidoro hizo unas declaraciones En el día de Antes de ayer Antes de que lo destituyeran Que es un discurso Donde él pondera Que la economía dominicana Va a crecer en torno a un 5% Por debajo del promedio De las expectativas nuestras Pero por encima del promedio de América Latina Que él dice Que será De apenas un 0.6% 0.7% Y Y del mundo Que la proyección del FMI Para la economía mundial Es de 3.2% En el 2019 Pero él dice Que después de la Después de la De la reducción Del flujo de turistas En nuestro país Que ya se está estabilizando El otro elemento Que había generado Una Disminución Del ritmo económico Fue La La tensión Política Que se vivió en el país Producto de los intentos De la reelección Y él dice Específicamente Dice Específicamente Déjame Lo tengo aquí Dice aquí Textualmente Estoy citando a Isidoro Santana En su discurso Es cierto Que el ambiente político Vivido Recientemente Mantuvo Algún nivel De incertidumbre Entre los principales Agentes De la sociedad Y eso afecta Algo La inversión Y la demanda Interna Pero eso quedó Sepultado Por el discurso Del señor presidente La semana pasada Tú estás oyendo Él de alguna manera Sugiere Que Las intenciones De reelección Estaban frenando Las inversiones Y la economía Y la demanda Interna Y eso yo creo Que está fuerte ¿No? Entonces También dice aquí En nuestro caso Dice Isidoro Nunca tuvimos dudas De que el presidente Tomaría la decisión Más correcta Y conveniente Para el sistema Democrático Oye O sea que De hecho Es una posición Política Totalmente Contraria No es crítica Es contraria Que son cosas distintas Participación ciudadana Lo que más conviene A la economía Nacional Es la estabilidad Política E institucional Oye Lo que más conviene A la economía Nacional Es la estabilidad Política E institucional O sea que Eso se estaba alterando Y cualquier amenaza La misma Debería ser Erradicada De inmediato La constitución De la república Probablemente Y aquí viene El otro aspecto Que dijo Isidoro Y que posiblemente Determinaron En su salida Del gobierno Posiblemente La constitución De la república Amerite Importantes cambios Pero cualquier Modificación Deberá Hacerse En un ambiente De serenidad Y sosiego No propio No propio De una campaña Electoral O sea Esa es una Esa es una Posición política No técnica O sea El tipo Saluda Que Danilo No se haya podido Relegir Y que no se pueda Modificar la constitución Pero dice Que ni siquiera Se puede habilitar Y es un asunto Esto ya Se le suma Al tema Al tema De su Diferencia Con Donald Guerrero Por el tema De los costos Electorales Y el presidente Lo destituye De una manera Rápida Y nombre en su lugar A Juan Ariel Jiménez Antes que siga Hablando de Juan Ariel La Luz Eso no se puede Confundir con Intolerancia Ahí no es Intolerancia Es que ese Funcionario Se debe a su Gobierno Como nosotros Acá Por ejemplo Nos debemos a esta Empresa Si usted va a Hablar mal De esta empresa O de nuestro Coordinador Julio Váyase de aquí Porque no coincide Y eso no es Que haya censura Aquí hay libertad Pero uno Se debe a la Empresa A la institución A la que pertenece Si no coincide Se va Bueno claro Yo creo que la gente Se debe a sus valores También Y lo que él planteó Pues lo único Que muestra Claro El presidente Toma la decisión Que quiere Él es el presidente Y Sábata Donde designa Un ministro Pero la posición De Isidoro Santana Frente a este caso Es la misma Que él había mantenido Desde el principio No es un militante ¿Tú difieres del PRM Aquí públicamente O se lo dice Directamente Internamente A Luis Sabina Bueno Una cosa es La Perdón Yo he tenido Diferencia Con Paliza Lo he tenido Con Farida Lo he tenido Aquí Tú representas El PRM No yo no represento El PRM Yo represento La sociedad dominicana La gente Que piensa como yo Formas parte del PRM ¿No? Yo apoyo a Luis Abinader Yo apoyo a Luis Abinader Si difieres de él Que tienes derecho Y hacerle una crítica Se la hace públicamente Pero si Luis Abinader Dice Esta es la línea ¿Tú vas a venir públicamente A defender la línea contraria? No, claro que no Si lo hago Ya entonces Estoy saliendo Entonces lo que No es que no critique Es que lo haga externo Yo lo entiendo Tú entiendes Porque si tú lo haces externo Tú lo haces con un propósito Yo entiendo Tu enfoque En el sentido Por ejemplo Él planteó Su oposición A la modificación Constitucional Y la gente Que se opone A la modificación Constitucional No lo hace Porque esté opuesto Persea Que la constitución Se adecúe Creo que La constitución Nuestra Se ha convertido Prácticamente En algo tan díscolo Y tan extenso Y tan impráctico Pero oye lo que te estoy diciendo Que necesita modificar Ahora este es el momento En este discurso Él hizo tres críticas Públicas Fijó tres posiciones Políticas contraria No al gobierno Al presidente A la política del gobierno Entonces esas cosas Usted se las dice Al presidente Pero usted no las Cuando usted las dice Públicamente Usted está Dándole los Dándole los Los argumentos Al otro Para que ataque A tu jefe Entonces si tú no estás De acuerdo Con ese gobierno Con lo que Vete Es correcto Tú entiendes Él hizo tres críticas Por la puerta ancha Tres Criticó el tema Del intento De la modificación Constitucional Criticó Dijo que Que también lo hizo Tony Hiza En su momento Bueno pero Tony Hiza Ya el presidente Ya el presidente Desistió De la Lo dijo Él mismo De los intentos De repostularse Pero para que Tú se las sigues cargando Si ya Dice que no va Entonces son Creo que Yo creo que Él quería salir Del gobierno Pero el gobierno No sabía Quién era Y a quién Respondía Desde que Lo nombraron Lo dije Yo lo visité A principio de año Cuando Antes de presentarle Al país La propuesta De doble jornada De trabajo Después del embuste Que él habló Con respecto Al tema De la cantidad De inmigrantes Que habían aquí Bueno Yo lo visité A principio de año Dijo que había Más venezolanos Que Haití Antes de Le perdí el respeto Ahí va Julio Que Olí No me deja hablar No A Isidoro Santagena Después de ese embuste Que él habló Vamos a permitir Que él fluya Su comentario Yo lo Yo lo Yo visité No No es eso Yo Yo visité A Isidoro Y a su equipo A principio de año Antes de presentarle A la sociedad El proyecto De doble jornada De trabajo En la administración Pública Para que ellos Me dieran Una opinión Técnica ¿Por qué cito esto? Porque para mí Ese ministerio Es clave En hacer que se cumpla La estrategia nacional De desarrollo Señores La planificación Es un valor Del desarrollo Sin planificación No se puede desarrollar Formalmente Ningún proyecto Ni personal Ni familiar Ni institucional Ni comunitario Ni nacional Puede Tener éxito Por accidente Por chepa Pero sin planificación No se puede Aspirar al éxito Y ese es el ministerio De planificación Economía Y desarrollo Ese es uno De los ministerios Más importantes En un país Que se respeten Esos valores Y por eso Y por eso yo fui Donde Isidoro Y le llevé Mi proyecto De doble jornada De trabajo Para que ellos Lo enriquecieran Desde el punto De vista técnico Y lo enmarcaran En la estrategia De desarrollo Del estado Nunca me devolvieron Una respuesta Lamentablemente Con Juan Ariel Que es el hijo De Felucho El tuiteó Esta mañana En su cuenta De twitter Agradeciéndole Al presidente De la república Dice aquí Muchas gracias Al presidente Danilo Medina Por su confianza Al designarme Como ministro De economía De planificación Y desarrollo Es un honor Ser parte del gobierno Con más éxitos Económicos Y sociales Que ha tenido Nuestro país Ve la posición Totalmente contraria A la de Isidoro Tu sabes que Él es un muchacho Brillante Que estudió No estamos En una misma comisión Correcto Estudió en Harvard Brillante Dice él Y gracias Al ministro Montalvo Por permitirme Acompañarlo Durante seis años De su gestión En el ministerio De la presidencia Primero como asesor Luego como viceministro Pero sobre todo Involucrarme En importantes proyectos Para trabajar a su lado Fue un gran aprendizaje Ahí voy Nosotros estamos discutiendo En el congreso En una comisión bicameral La que yo considero Ahora mismo Es la iniciativa Más importante Que está en el congreso Después de la de seguridad Que es La de la ley La reforma La ley 87-01 La calidad De las pensiones En el futuro Y su garantía Y la calidad De la cobertura médica De las ARS Eso lo estamos discutiendo Allá ¿Quién lleva Las posiciones Del gobierno A esa comisión Bicameral? Las lleva Juan Ariel Juan Ariel Lleva las posiciones Del gobierno En esa A esa bicameral Posiciones Con las que siempre No estamos de acuerdo Porque yo Y se lo digo Públicamente Se lo diría En privado Es una persona Con una calidad Técnica Incuestionable Muy bien preparado Pero Pero Tiene que ponerle Una base filosófica A sus propuestas A su visión De la sociedad Si no le pone Una base filosófica Puede caer En el mismo Error de Andy Que ahora anda buscando Fotos por ahí En el Palacio Para enfriarse Porque la sociedad No se puede Reducir A estadística No se puede Reducir A rentabilidad No se puede Reducir A ganancia La sociedad Es mucho más Que eso Son un paquete De factores Que hay que combinar Para provocar Un resultado Eficiente Y que satisfaga Todos los sectores Desde el punto De vista técnico Yo no le cuestiono Nada A Juan Ariel Y creo que va A ser un buen Trabajo Porque Juan Ariel Él entiende El valor De la planificación Siempre y cuando Haya voluntad política Recuerden ustedes Que la República Dominicana No figura En el índice D Y más D Del mundo La República Dominicana Ni siquiera figura En el índice mundial Que está en Suiza Que se lleva en Suiza De investigación Y desarrollo Porque nosotros No creemos en eso Todo lo que nosotros Producimos Lo gastamos ya Entonces Sin inversión Sin inversión En investigación Y desarrollo No hay posibilidad De que ese ministerio Pueda hacer Un trabajo importante Yo espero Llevarle el proyecto A Juan Ariel Nos vemos cada rato En el Congreso Para ver si Él me apoya Con alguno de ellos Y creo que puede hacer Un buen trabajo Y de hecho Creo Que para que pueda Consolidar cualquier iniciativa O cualquiera de las iniciativas Que sé que va a presentar Muchas ahí Independientemente De quien gane Las elecciones Si la gane el PLD Deberan de darle A Juan Ariel La posibilidad De quedarse En ese ministerio Para que pueda Consolidar Y producir resultados Y en este aspecto Quiero decir algo Breve Yo no creo Que con la agenda De obras públicas Que tiene el gobierno Ya un gobierno Que le faltan Un año Prácticamente Porque estamos Hoy a 1 de agosto Le falta Un año Y 15 días Para entregar Yo no creo Que una decisión Como esa En uno de los ministerios El tercer ministerio Más importante Del país Después de educación Y salud Sea una decisión Improvisada No creo Que Por cumplirle Un deseo A Gonzalo Gonzalo Va A dejar Esa agenda De trabajo Para meterse En una aventura Electoral De hecho Y ahora Los miembros Del comité político Que van a escuchar Cuando yo diga Lo siguiente En el 2014 Perdóname Julio Dame 30 segundos En el 2014 Gonzalo me llamó Después que yo salí Entre los más votados Al comité central Y me dijo Líder Necesito que me apoye Voy a correr Al comité político Y yo le dije Gonzalo Pero faltan unos días Para eso Y yo le dije No importa Apuesta a mí Yo necesito Que te apoye Tú me apoyes Y yo digo Sí claro Yo te apoyo Gonzalo y yo Somos amigos En términos personales No políticos Más personales Que políticos Por el trato Recíproco Que nosotros Tenemos Entre nosotros Y yo le dije Sí claro Yo te apoyo Y lo apoyé Cuando yo conversé Eso Como con nueve Miembros del CEP ¿Tú sabes lo que me dijeron a mí? Gonzalo no es político Gonzalo le gusta Está ahí Oigan lo que me dijeron Gonzalo no es político Digo Que no es que Oigan Eso fue en el 2014 Que cuando Gonzalo Se presentó De repente Al CEP Y ganó Y ganó Logró su objetivo Porque tenía que pasar Por el filtro Del comité central Pero logró Su objetivo Y llegó al comité político Miren ahora Donde nadie Estaba pensando Que él podía Ser precandidato Presidencial Las cosas que tiene La vida La política La política Es un escenario Insondable Imposible De pronosticar Peña Gómez Se muere De un cáncer Buscando la presidencia Y no la consigue Se muere Jacinto Peinado De cáncer Buscando la presidencia Jacobo Masluta Lo consiguió Por 40 días A Tuey de cáncer Se muere De un cáncer Buscando La presidencia De la república Señor Y Gonzalo Castillo Digo yo Partiendo De que Ahí hay una señal De poder Para que él se meta A participar En el proceso Por encima de gente Que tiene años Reinaldo Tiene 7 años Caminando el país Si Gonzalo Se tiró ayer Es porque hay una señal Del poder Del poder Para que lo apoyen Porque de lo contrario Esa renuncia Y ese acto No tienen sentido Cambio y fuera